Revisando, Paola, averiguando qué están haciendo algunos políticos el fin de semana. Te cuento que hemos encontrado un video de la congresista, bueno, ex vicepresidenta, mejor dicho, disculpa, Mercedes Arauz, que el fin de semana estuvo en una celebración, tenemos entendido en Punta Hermosa, y parece que quiere olvidarse de la política, ¿no?, de ese episodio de la presidencia express, la presidencia en funciones, que cumplió por un día, y ahora ha cambiado de faceta. A ver, vamos a... ¿Qué te parece si vemos el video? Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, una faceta para muchos desconocida de Mercedes Arauz, cantante, ¿no?, cantante de rock. Cantante de rock, claro que sí, el público incluso le pedía otra canción. Claro, ovacionada. Bastante contentos, ovacionada, la ex vicepresidenta Mercedes Arauz, que recordemos, fue congresista de la República, vicepresidenta también. Tuvo un episodio que creo marcó, marcó bastante en ella, que fue esta presidencia por un día, que asumió luego que el exmandatario Martín Vizcarra disolvió el Congreso. En realidad, pues, le hicieron prácticamente, ¿no?, jurar al cargo de presidenta, pero parece que quiere dejar eso atrás y la vemos ahora divirtiendo. Totalmente, totalmente, un cambio drástico. Y parece que le gusta, ¿ah? Parece que le gusta y lo disfruta, sobre todo. Se ve, se ve que está disfrutando y no tiene vergüenza porque, oye, pararse frente a un escenario y cantar una canción delante de muchas personas no es fácil, ¿no? No es fácil, y ahí tiene su público, claro que sí.